y el día de hoy vamos a hacer una granja de creepers espero que me salga bien este antes que nada el vídeo bueno la idea no la saque de mí obviamente porque no yo no sé hacer granjas y las aparte de parte vamos a ver cómo hacerla vale para empezar necesitaremos estos materiales que aparece que los tenemos más o menos no aún no los tengo todos pero vale tenemos dos estados del de los de trambillas tenemos un stack de de cristal stacks tres stacks de piedra de ésta dice en el vídeo que cualquiera entonces está bien tenemos dos tolvas dos cofres me faltará un poquito de carteles y un stack de esto y tenemos el agua y todo esto vale entonces necesitamos más piedra para hacer las losas vale entonces hacemos las losas abajo en la descripción dejaré el canal de este chico que lo explica bastante bien y luego un poco por encima así que él explica bastante bien entonces irá a ver su vida si lo que si no quieren que yo que yo yo lo haga porque lo voy a hacer un poquito más lento vale así que vamos a darle al vídeo la piedra la podéis cambiar por cualquier otro material para empezar vamos a coger la piedra o el mate vale un segundo más andamios o escaleras y dos gatos gatos tenemos escaleras escaleras de cuáles las escaleras no sé de cuáles las de mano bueno ya veremos por el tutorial la piedra la podéis cambiar por cualquier otro material para empezar vamos a coger la piedra o el material que hayáis elegido para hacer la granja y vamos a colocar cinco bloques uno al lado de otro de otro vale vamos a buscar un sitio vaya está lloviendo pero no sé de noche de día pues creo que este día bueno da igual aquí están los gatos están por por toda la ciudad así que podemos agarrar cualquiera vamos a hacer la granja un poquito lejos de aquí por si llegar a ver que no funciona esto y la verdad es que no me quiero que me destruyan el pueblo vale que les parece esta zona para mí hubiera traído comienzo otra vez que como conseguimos seguimos una vez hecha esta línea a cinco o cinco verdad si uno digo dos tres cuatro cinco vale cinco perfecto vamos a poner dos bloques en diagonal y aquí en esta punta vamos a poner dos bloques uno al lado del otro por aquí vamos a repetir la diagona vale espera voy a bajar el volumen por si no se me escucha muy bien ahí diagonal y otra vez no entendí que hizo una vez hecha esta línea vamos a poner dos bloques en diagonal y aquí en esta punta vamos a poner dos bloques uno al lado del otro por aquí vamos a repetir la diagonal y otra vez cinco bloques así que os debería quedar esta forma que estáis viendo ahora mismo una vez hecho esto vamos a venir aquí a la parte central y vamos a contar cinco bloques hacia adelante y en el sexto vamos a poner dos bloques tal que así un segundo no espera creo que me equivoqué no traigo pico no traje nada verdad soy un poco mongolo vamos por picos y por un pico y por comida estoy quedando sin comida vale en este cofre tenemos bastantes patatas y vamos a llevarnos un piquito fortuna no es fortuna no es fortuna no es fortuna esto es normal vale nice ah que por cierto no he explicado muy bien por qué quiero una granja de creepers pero la única razón es porque Cosima es me va a salir la palabra ah si necesitamos bastantes dinámicas para ir con este material en el nether el material este como se llama la netherita así que no es y estamos bastantes vale vale pero me quedo más pequeño uno dos tres uno cinco a ver a ver no entendí muy bien ahhh vale esta forma que estáis viendo ahora mismo una vez hecho esto vamos a venir aquí a la parte central vale que lo hice al revés loco vale bueno voy a quitar esta parte del otro lado vale era del otro lado que moco lo sé seis horas después y salirse de aquí dentro una vez hecho eso vamos a venir aquí arriba y vamos a colocar cinco trampillas a cada uno de los lados tal que así ya que esto los creepers lo ven como si estuviese cerrado y ellos se van a caer aquí dentro pensando que podían andar por aquí vale vale y pero espero que esté un poco más grande no te diría que sería lo suyo favor pero es que no está conectado no sé si está conectado o no pero bueno vamos a hacer una salida por acá salida ninja ahora dice que pongamos esto no no Dios mío Dios mío ayúdame me caí mierda me acabo de gato porque los gatos asustan a los creepers y los enviarán hacia el agujero así tengo una duda ¿cómo madres piensas poner un puto gato ahí? ¿cómo cómo ver es decir hacia su muerte ahora simplemente vamos a repetir lo mismo en el otro lado estás mariajuanado qué chinga o bueno otra vamos a ver cómo intentamos meter un gato ahí creo que le damos a seguir por último lo que vamos a hacer es una zona donde quedarnos AFK y de esta forma hacer que spawnen muchos creepers aquí dentro y para ello lo que vamos a hacer es ayudándonos de andamios a subir a la altura a 186 más o menos alrededor de la 180 y allí hacernos una plataforma AFK esta plataforma pues simplemente la voy a hacer así de cristal un sitio donde quedarme AFK y que no me ataquen los fantasmas de mientras o que esté yo protegido aquí arriba y ahora yo por ejemplo me voy a quedar aquí AFK durante 10 minutos para ver su productividad y una vez pasados estos minutos bajamos a la sala que nos hemos hecho antes y aquí tenemos 54 de pólvora la cual está muy bien para 10 minutos y por lo fácil que ha sido hacer esta granja yo creo que esto está muy chetado y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis que me podéis dejar en los comentarios otras sugerencias que tengáis de granjas ahhh al perro vamos a probar entonces voy a hacer más atacho no sé si esto no está muy bien iluminado no sé si haya cuevas debajo de acá creo que sepan no algo que sí no lo entiendo todavía es por qué esta madre no se oscurece o sea por qué cuál es el fallo aquí Vaya porque ahí No, no creo porque Puede ser también un material Que al ser así Y tal Así que esta Piedra no funciona Así que tenemos Que ir a cambiarla Me cago en la leche Qué feliz La verdad pensé Que no era No era lo necesario Uy Con esa pedra Vamos a intentar Cambiarlo Y luego hay que hacer Una estructura hasta arriba Cuando esa estructura la podemos hacer Así que eso va Un poco más fácil Dice que hagamos Una estructura de acá ¿No? Antes ¿Qué parte dice Que hay que hacer la estructura? ¿A qué altura dijo? A 180 Vamos a esperar aquí un rato Y ya si no Bajamos Y ya Vale Ya pasaron Bastantes minutos De hecho creo que Más de 10 minutos Ahora Vamos a ver Si es verdad O no es verdad Yo Creo que le hice bastante Bastante bien ¿Vale? Así que Vamos para allá Deberíamos hacer escaleras Para subir Pero Pero bueno ¡Morí! Mierda 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 Me quedé a un bloque De llegar a la puta agua Y me cago en la leche Del cordero No Mierda Bueno No tenía Gran cosa Para perder Hasta recoger Las cosas Antes de que Desaparezca O sea Me quedé a nir Y ni puse El maldito bloque De slime Creo que Ya no hay nada ¿Verdad? Ah mira Hay más cosas Vamos a ver Que hay O si hay algo Al menos Para empezar Aquí no hay nada Para empezar Veamos si funcionó Lo que más creo Es que creo que Ni funcionó Esta madre Aquí no hay nada Aquí tampoco Muy bien Perdimos el tiempo Muy bien Vámonos Más No me lo creo Estoy haciendo Toda esta mierda Para que no funcionara Me quede Nos vemos en la próxima Un saludo Un saludo Y adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!